Hacemos lo imposible Ayuntamiento de Puebla, Ciudad Incluyente Hola, somos Matías Otto y Juan Daniel Vargas y estamos muy contentos de que nos hayan invitado el Instituto Municipal de Arte y Cultura a participar en este pequeño homenaje a Gilberto Bosques de Saldívar que él ayudó en la época de la Segunda Guerra Mundial a judíos y a republicanos a escapar de los nazis dándoles pasaportes mexicanos Empezamos con una canción de Fito Páez que se intitula Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón es una canción de esperanza también tocamos una canción que es Espalda a Espalda una canción que grabamos Matías Otto y yo en YouTube, si lo pueden encontrar Espalda a Espalda a Matías Otto También tocamos y cantamos Bilingüe la canción Mequimeza en el original alemán la composición de Bertolt Brecht y Kurt Weill Bertolt Brecht, las letras él escribió una ópera para los pobres la ópera Los Tres Centavos allí salió esa canción que es famoso también con Frank Sinatra y Louis Armstrong y el compositor Kurt Weill los dos eran comunistas y tenían que emigrar por las circunstancias de la dictadura de Hitler también a Estados Unidos y por eso escogimos esa canción Bilingüe en alemán y con traducción española también pues esperemos les guste este concierto tocamos piezas, también un vals de boda un vals de música alemana judía también tocamos el pequeño cactus de compositores que fueron Los Comidien Jaunes, un grupo que también sufrió por la dictadura de Hitler tenían que emigrar también porque eran de origen judío parcialmente o casados con mujeres judías nada más y desgraciadamente poco después de ese éxito disolvió el grupo por las circunstancias políticas lo bueno es que todos sobrevivieron a la guerra pero ya desgraciadamente separados ya no como grupo entero Entonces reitero, Matías Otto y Juan Daniel Vargas los combinamos a que disfruten este concierto Gracias por la invitación Realmente gracias de mi parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo uniré las puntas Y uniré las puntas Y un mismo lazo Y me iré tranquilo Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivió Y me daré todo 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 Cuando los satélites lo alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo, hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta, esta nuestra casa Hablo de cambiar, de cambiar la amor, cambiarlo mal Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Mi corazón Und der Heifisch, der hat Zähne Und ich trete er ins Gesicht Und Mechisch, der hat ein Messer Doch das Messer sieht man nicht Y da el diablo, tiene cuernos La serpiente, Cascabel Aquí tiene una navaca Und Schmuelmeyer bleibt verschwunden Und so mancher reiche man Und sein Geld hat Mechisch, der hat mechisch Und der Heifisch, 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 der hat mechisch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los poderosos corren a pagar Desde la protección Maquiel Navaja Que es el rey ahora de la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Der fiel so eben runter, was halten sie davon? Hollari, Hollari, Hollaro Er fiel mir aufs Gesicht, ob's glauben oder nicht Jetzt weiß ich, dass hier grüner Kaktus stinkt, stinkt, stinkt Bewahren ihren Kaktus, gefälligst anderswo Hollari, Hollari, Hollaro Hollari, Hollari Hollari, Hollari, Hollari Hollari, Hollari Hollari, Hollari Hollari, Hollari Hollari, Hollari Hollari, Hollari 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 Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente